El fantasma del conquistador Que se arrastra por nuestro interior Se alucina en su libertad Y su huella llegó hasta acá Perdió mucho el conquistador Fue insaciable su vida y su voz En la guerra hizo su pasión Su cerebro de fuego bañó Sangre y robo a su alrededor Dio la muerte el conquistador Que fue el miedo, el hambre o la sed Desolado, le tocó nacer Fue cultura, locura quizás Poseído, entoncinará Sangre y humo a su alrededor Dio la muerte el conquistador Y las risas golondrinas Las sombras mordesinas Ajos y el azufre penas Da vuelta el reloj de arena Y sacude ese brebaje Deja todo el equipaje El vuelo hacia el mundo De tu ver si te se lastre ¡Fantas, fantasmas del conquistador! ¡No! Suelta el fantasma del conquistador ¡Suscríbete al canal! ¡Suelta el fantasma del conquistador! ¡Suelta el fantasma del conquistador! ¡El fantasma del conquistador! ¡Que se arrastra por nuestro interior! ¡Se alucina dentro de libertad! ¡Y su huella llegó a atacar! ¡Me dio mucho el conquistador! ¡Fuertas se abren! ¡Su vida y su voz en la guerra! ¡Y su su pasión! ¡Su cerebro de fuego bañó! ¡Sarca el lodo a su albedrón! ¡Dio la muerte en conquistador!